Casa de venta Cuatro cuartos, dos baños 1750 pies cuadrados Piso baldosa, muy bonita Esta casa está situada en Key Coral Esta casa tiene la planta de tratamiento del agua Tiene el aire acondicionado central Esta es uno de los mejores barrios de Key Coral Está a tres minutos de Publix Está a dos minutos de un sal nuevo que van a hacer Están a diez minutos de Walmart Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Estamos para servirle, para atenderle 27 только de fr stretched Minasas, en la dada Cualquier Esca 25 26 22 23 24 23 24 25 24 24 Esta casa es una casa de 2006, una casa muy nueva. Esta casa costó 300 mil dólares hace 7 años. Tiene sprinkel, tiene aire acondicionado central, tiene sistema de lluvia. Cuando llueve no riega. Todo el equipo se está funcionando. Este es la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Esta casa está cerca de los centros comerciales, está a 5 minutos de Walmart, está a 5 minutos de un San Nuevo que hicieron. Tiene su aire acondicionado central, tiene su planta de tratamiento del agua. Está a 3 minutos de Pan Island, está cerca al Publis. Este es el barrio de la casa. Este es uno de los mejores barrios de K. Coral. Este es el barrio más bonito y más elegante de K. Coral. Estos son los vecinos cerca de la casa. Este es el barrio de K. Coral. Gracias. Este es el barrio de la casa. ay, cagoda no 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 no, un tomo plástico si realmente le doy salió mas carno ahora lo voy a ir a meterle a la mascarita me ha� свою cristal es para poder andar mas y su nombre pum vamos a ver, como que es tan higien jaja Tiene casas con piscina Usted en esta casa puede hacer una piscina Nosotros le podemos financiar la piscina Conseguir el financiamiento Para la piscina Estas casas están cerca a un canal Porque hay un canal navegable Que sale al mar Estas son las casas Estas son las casas con piscina Tiene su lancha Para que salen al mar Estas casas están cerquita Cerquita a Pan Island Es la vía más importante Que tiene que hay coral Estas son las casas con piscina Se hable más importante Cus Cuidado Cuidado Gracias. 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 Gracias.